Cansado de que tu equipo se desordene y no sabes por qué, aquí te ayudamos en FUT. Hola Fiveros, este episodio de Zona Entrenamiento Es Especial es dirigido para FUT 15. Vean cómo vamos a poder en esta barra de opciones, dentro de tu menú de edición de plantilla, el botón Y nos va a llevar a las opciones y ahí en instrucciones, chéquense las opciones que tenemos para acomodar nuestro equipo. Todo esto depende, obviamente, de la formación que tengan, las opciones que les va a dar en instrucciones, pero todo esto es para elegir las formas en las que su equipo se va a acomodar, tanto al atacar como al defender, y esto es muy importante. Es para los estilos de ataque, pero más para defensa, por ejemplo aquí, los laterales, si los pongo quédate atrás al atacar, van a quedarse, obviamente, atrás al atacar, y esto nos va a permitir defender con más hombres a la hora de un contragolpe. Esto es especialmente efectivo a la hora de tener unas tácticas más avanzadas, ya que esto determina mucho el estilo en el que se juega. Así que yo los invito a que prueben todas estas tácticas, que vean cuál les acomoda mejor al atacar. Por ejemplo, a mí me gusta que mis delanteros siempre estén disponibles en el ataque, y que no bajen tanto a defender, porque en un contragolpe siempre van a estar ahí presentes para poder recibir la pelota, en especial si es un jugador rápido, por ejemplo. Entonces, chequen todas estas opciones que tienen en instrucciones en foot. Está medio escondida la opción, pero es muy importante y muy valiosa para formar bien sus tácticas. Bien, mis peros, eso fue todo por este video. Por favor, denle un like, suscríbanse a este canal, déjenme un comentario qué quieren ver en este canal y qué les pareció este tip. Y ya lo saben, defendiendo como la golpe, ¡viva la vida!